Producto de fracciones Multiplicación de fracciones Esto está chupado Para multiplicar dos fracciones A partido B por C partido D Lo único que hay que hacer es multiplicar A por C y B por D Entonces por ejemplo si tengo que hacer 2 tercios por 4 quintos Sería 2 por 4 partido 3 por 5 2 por 4, 8 3 por 5, 15 ¿Vale? No tiene nada Hay una cosa que sí, que sí es importante Si yo tengo que hacer por ejemplo 3 medios Y lo multiplico por 4 octavos Esto da 3 por 4, 12 2 por 8, 16 Y ahora viene cuando grito ¿Qué hay que hacer siempre que termine una operación? Simplificar Esto lo puedes simplificar entre 4 3 cuartos 3 cuartos Dividí División A partido B Dividido C partido D Esto sería Os lo habrán contado 500.000 veces En cruz En cruz A por D arriba A por D Y B por C abajo B por C Entonces 2 tercios Dividido 4 quintos sería 2 por 5 10 3 por 4 12 Y se simplifica 5 sextos Perfecto ¿Necesito? es el que dice en línea y en cruz bueno, esto no es nada, esto es nada a mi lo que me gusta es cuando se combinan las operaciones para mi eso es lo que es bonito y divertido por ejemplo, primera operación yo sé que es mucho pero no hay más remedio 2 tercios dividido 4 quintos por 3 cuartos esto sería, primero hago la multiplicación y ahora 4 por 3, 12 5 por 4, 20 y ahora antes de seguir operando hay que simplificar antes, antes esto se puede simplificar entre 4 y quedaría 2 por 5, 10 3 por 3, 9 pero siempre hay que simplificar antes porque si no te empiezas a quedar números grandes y es más difícil simplificar ahora que ahora vienen las que a mi me gustan que son la mezcla de 2 suma con recta con multiplicación a vuestro nivel se lo ponen un par de operaciones por ejemplo esa ¿vale? ¿qué hago con esa? primero suma 1 más 1 y 2 más 3 no 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 no, que saco la pistola mínimo con múltiplo 2 y 3, 6 6 entre 2, 3 por 1, 3 6 entre 3, 2 por 1, 2 y ahora que tiene el mismo denominador si puedo sumar 5 sextos ahora multiplico como decimos listo que el hambre yo es que en vez de multiplicar yo digo mira aquí un 5 aquí un 5 fuera me queda un sexto lo puedo simplificar antes y ya aquí alguien se ha vuelto loco ¿vale? ¿vale? ¿quién se ha vuelto loco? yo ha puesto esto aquí primero tendré que hacer la suma digo la recta 1 menos 2 quintos sería mínimo con múltiplo es 5 y de 3 y 2 es 6 y ahora hago 5 entre 1, 5 por 1, 5 5 entre 5, 1 por 2, 2 6 entre 3, 2 por 2, 4 6 entre 2, 3 por 1, 3 ¿vale? y me queda 3 quintos por 1 sexto 3 por 1 3 5 por 6 30 simplifico me queda 1 partido de se debe ir lo nervioso que yo me pongo ¿no? yo veo gente que se pone nerviosa cuando tiene que hacer cosas y bueno ¿te ayuda a nada ponerte nervioso? no lo que así me dijo Dani mi veterinario es que no la compre comida al mercado la de marca hacendado dice que no bueno y bueno pues ya está y ya la locura final es esta yo digo que el año que viene lo que tenéis que hacer es estudiar desde el primer día y hacer todos los ejercicios dos veces una vez para aprender y otra para hacerlo más rápido si haces tres veces va a tardar menos si lo haces cuatro todavía menos y recursos en internet nos faltan nos faltan vídeos nos faltan ejercicios resueltos lo tengo que poner solucionario Anaya solucionario Bruño solucionario Santillana ya sale en ejercicio pero vamos a tu triple pero hay que querer hay que tener la motivación y las ganas pero ahora no tenéis otra cosa que hacer en la vida que aprender mínimo múltiplo de seis seis entre dos tres por una tres seis entre seis uno por uno uno ahora voy a gritar otra vez ¿vale? pero se simplifica antes de operar es decir y luego opero dos por dos cuatro cinco por tres quince mínimo múltiplo es treinta treinta entre diez tres por nueve veintisiete treinta entre quince dos por cuatro dos por tres 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 vale ¿vale?